La actriz Ana Brenda Contreras compartió que padece una enfermedad desde hace mucho tiempo y que no le ha permitido llevar una vida tranquila, además que aún no se conoce muy bien sobre esto. Todos estos detalles y más te los daré a continuación. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Klaus Up. Muchas veces a los famosos y artistas podemos llegar a pensar que ellos están exentos de muchísimas cosas. La verdad es que no, pues son personas tal cual como nosotros. Y una de ellas es Ana Brenda Contreras, a quien le ha tocado vivir situaciones un poco incómodas y difíciles. Ella utilizó sus redes para dar a conocer esta noticia y compartirla con sus seguidores, ya que también lleva muchísimo tiempo guardando silencio. Se trata de una enfermedad que ha tenido que lidiar con ella desde tiempo atrás y que no le permite llevar una vida normal. Esta enfermedad se trata del síndrome del intestino irritable. Hasta esto no le ha permitido que use muchas veces vestidos muy ajustados. Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en la alfombra roja. Además de que pues no se me antoja. Aún así, teniendo crisis, tengo que trabajar y no falta siempre el estás embarazada. Padezco esta condición hace años y para quienes la vivimos sabemos lo dura que es. Y más en esta carrera donde mi cuerpo es mi instrumento de trabajo. Esto lo estaría compartiendo Ana Brenda en sus redes y continuó diciendo Soy intolerante a mil cosas, además que el estrés o el cansancio la agudiza. Es un dolor esp***** como si te palpitara el estómago y te fuera a reventar. Y una inflamación horrible. Te hace cambiar planes, estados de ánimo y claro, jugar con tu mente. Este escrito lo compartió junto a una fotografía. Donde ella sale y se le puede ver su abdomen un poco inflamado. Y me imagino lo incómoda que debe sentirse cuando le digan Ay que lindo estás embarazada. Oye espérate tantito, todavía no. Lo que tengo es una enfermedad. Compartió que ya había ido a muchísimos médicos y tomado medicamentos de todo tipo. Pero que en realidad se sabe muy poquito de esta enfermedad. Es decir, que se ha buscado ayuda. Pero aún nada. No ha podido solucionar. Y si poco se sabe, al parecer pues no tiene cura. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y déjanos tu comentario. Comparte nuestros contenidos. Y para los que no sabían, también estamos en Facebook. Así que puedes buscarnos y comenzarnos a seguir por ahí. Esto fue Famous Close Up. Nos vemos en un próximo video.